¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la aula virtual Unicnova. En este momento vamos a desarrollar algunos ejercicios del curso de álgebra, grado cuarto año secundaria, tecno-programación lineal 2. Un tema súper fácil, súper sencillo. Entonces comencemos. Vamos a ver, ejercicio número 1 de las propuestas. Dice, calcula los vértices de la región factible, formada por, en este caso, esta expresión, esta desigualdad. Vamos a graficar. Tenemos aquí dos desigualdades, entonces este signo, para graficar, lo tomamos como si fuese un igual. Entonces, decimos, dándole valores a x, en este caso 0. Si x vale 0, ¿y cuánto vale? 10, ¿cierto? Ahí está, 10. Lo mismo, si y vale 0, ¿x cuánto vale? Vale 10. Muy bien, entonces por ahí pasa, o por esos puntos pasa, una recta, ¿cierto? Un segmento o una recta, ¿bien? Ahí está, vamos a trazar por aquí. Bien, perfecto. Igual hacemos con el otro. Tomamos este signo como si fuese un igual. Entonces, decimos, si x vale 0, ¿y vale cuánto? 2. Ahí está, 2. Si y vale 0, ¿x cuánto vale? 2. Perfecto, entonces, el segmento pasa por aquí, o la recta pasa por los puntos 2, x2 y y2. Muy bien, ok. Y la región sombreada, ¿dónde sería? ¿Cuál sería la región sombreada? Simplemente esta parte de aquí, ¿cierto? Muy bien, ahí está. Y, ojo, nos dicen, calcula los vértices de la región factible formada por toda esta expresión. O sea que nos piden estos puntos, las coordenadas de estos puntos, ¿bien? Ok, primero, empecemos por acá. Las coordenadas de este punto es 2.0, ¿cierto? Y de este vértice sería 2.0. Colocamos entonces aquí, 2.0, ¿muy bien? Ok. Y la siguiente coordenada sería 10.0, ¿bien? 10,0, ¿muy bien? Y el otro vértice sería 2.0, perdón, aquí sería 0.2, ¿bien? 0.2, colocamos ahí. Y por último, el último vértice que tenemos aquí sería 0.10, ¿muy bien? 0.10, o 0.10, ¿muy bien? Y entonces ahí tenemos ya los vértices que nos piden, ¿no es cierto? ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahí termina la resolución del ejercicio número 1. Tan fácil y tan sencillo, ¿cierto? Muy bien, pasamos a la pregunta 5. Dice, dada la función objetivo, f de x, y es igual a 8x más 4y, ¿muy bien? Hay el máximo valor de la función objetivo, ¿bien? Aquí tenemos desigualdades, ¿cierto? Dice, x más y es menor o igual que 8, ¿y qué más? 3x más y es mayor o igual que 3. Vamos a graficar todo esto. Y aquí hay unas restricciones, ¿no? x mayor que 0 y y es mayor o igual que 0. Muy bien, perfecto. Tenemos aquí el plano, ¿cierto? x, y, ¿bien? Entonces, graficamos esta expresión. La primera expresión, ¿bien? Dice, x más y es menor o igual que 8. Este signo lo tomamos como igual, ¿cierto? Como si fuese un igual para poder graficar. Entonces, si x vale 0, entonces y, ¿cuánto vale? Vale 8, ¿cierto? Ahí está, vale 8. Muy bien. Ahora, si y vale 0, x, ¿cuánto vale? 8 también. Entonces, por esos puntos pasa una recta, ¿cierto? La recta. Muy bien. Perfecto. Tenemos ahí ya graficada la recta. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Dice, 3x más y es mayor o igual que 3. Por lo tanto, decimos, si x vale 0, se vuelve 0 toda esta expresión. Entonces, y vale 3. Muy bien. Ahí está 3. ¿Qué más? Si y vale 0, x, ¿cuánto vale? Si este es 0, ¿bien? x sería 1, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, por esos puntos pasa otra recta, ¿bien? Entonces, lo vamos a graficar. Más o menos debe ser así. ¿Cierto? Más o menos debe ser así. Y ahora vamos a sombrear la región. ¿Qué región vamos a sombrear en sí, no? Y entonces, la región sombreada, sencillamente sería esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí. ¿Bien? Ok. Y para calcular, en este caso, dice, el máximo valor de la función objetivo debemos primero calcular los vértices. ¿Bien? Este, el de aquí, y este, y finalmente este punto. ¿Bien? Ok. Vamos a ver aquí. Calculamos los vértices. Vértice de este punto sería 1, 0. ¿Bien? Colocamos aquí 1, 0. ¿Bien? El siguiente punto es 8, 0. ¿Cierto? O 8, 0. Muy bien. ¿Qué más? Siguiente vértice. Aquí es 0, 3. ¿Sí? X, 0, Y, 3. Arriba sería X, 0, Y, vale 8. Muy bien. Ya tenemos los vértices. Entonces, una vez hallados los vértices, ¿bien? Para calcular, en este caso, el máximo valor de la función objetivo, vamos a reemplazar los vértices. ¿Dónde? En esta función que nos dan, ¿cierto? En esa función objetivo. ¿Bien? Entonces, decimos aquí. Vamos, empezamos con este punto. Con este vértice. Cuando X vale 1, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y vale 0. Es 0 por 4, 0. 1 por 8 es 8. O sea que, vamos a colocar aquí, ¿bien? 8. ¿8 por qué razón? Cuando X vale 1, Y vale 0, me sale, reemplazando estos numeritos en esta función, me sale 8. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, siguiente. Cuando X vale 8 y Y vale 0. ¿Bien? Y vale 10 por 4 es 12, me da 12. Aquí es 12. Ok. Perfecto. Y finalmente, cuando X es 0 y Y es 8. ¿Bien? X es 0. 0 por 8 es 0, 0 por 8 es 0. Y Y es, en este caso, 8, ¿cierto? 0 y 8. Vamos a ver. Y es 8. 8 por 4 es 32. Muy bien. Entonces, colocamos aquí 32. Ojo, me piden el máximo valor de la función o adjetivo. ¿Bien? Aquí es 8, 64, 12, 32. ¿Cuál es el máximo? Es el 64, ¿sabes o no? Claro. Entonces, eso sería la respuestita de la pregunta número 5. ¿Ok? 64. Muy bien. Tan fácil y tan sencillo. Muy bien. Ahí hemos culminado con el desarrollo del ejercicio número 5. ¿Bien? Pasamos ahora a la pregunta 6. También, en este caso, el ejercicio 6 es similar. Es prácticamente igual que la pregunta 5. ¿Sí? Dice, dada la función o adjetivo, ¿sí? ¿De qué? De f de x, y igual 4x más y. ¿Bien? Ok. 4x más 4y. ¿Bien? Ay el máximo valor de la función o adjetivo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí debe ser objetivo. Ahí está. Perfecto. Entonces, desarrollemos. Dice, aquí tengo 2x más y es menor o igual que 12, ¿cierto? x menos y es menor o igual que 3. Aquí tengo alguna restricción. x dice que es mayor o igual que 0. y es mayor o igual que 0. ¿Bien? Perfecto. Entonces, decimos aquí, 2x más y es menor que 12. Este menor lo vamos a colocar como si fuese un igual. ¿Bien? Vamos a ver. Pero este menor o igual lo tomamos como si fuese un igual. ¿Bien? Entonces, si x es 0, ¿y cuánto vale? Es menos 3, ¿sí o no? Ahí está. Aquí es el punto. Si y vale 0, entonces x vale 3. Es este punto. Por lo tanto, por esos puntos pasa la segunda recta. ¿Bien? Entonces, graficamos ahí la recta. ¿Bien? ¿Y qué área sería la región sombreada? ¿Bien? ¿O qué parte sería la región sombreada? ¿Bien? Sería esta parte de aquí, ¿bien? Esta parte de aquí. ¿Ok? Perfecto. ¿Por qué esa parte? Vamos a ver. Aquí les voy a explicar por qué razón. Vamos a ver. Primero, 2x más y es menor o igual que 12. ¿Sí? Es esta recta, ¿cierto? Entonces, para yo saber qué parte es la región sombreada, reemplazo por 0. 0, 0. Aquí me da 0. 0 es menor o igual que 12. Entonces, se sombrea hacia, en este caso, hacia el origen 0.0. ¿Bien? Muy bien. Sería toda esta región. ¿Bien? Igual hago aquí. En este caso dice x menos y es menor o igual que 3. Entonces, x reemplazo por 0 y y también 0.0. ¿Bien? Me da 0.0 menor o igual que 3. ¿Se cumple? Sí, se cumple. Entonces, es hacia esta región, ¿cierto? En este caso, como es esta recta, ¿bien? Hacia esta región. Es hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba, ¿bien? ¿Qué más? Me dice que aquí x es mayor que 0. Entonces, tiene que ser solamente esta región. Y y es mayor que 0. Tiene que ser toda esta parte de color amarillo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, una vez sombreado, sombreado, una vez y agraficado, calculamos los vértices. ¿Tenemos cuántos vértices? Tenemos aquí 1, aquí 2, 3 y 4. ¿Bien? Vértice 1, aquí es 0.0, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Bien? Vamos a ver. Ojo, me piden el máximo valor, ¿sí? De la función objetivo, ¿bien? Entonces, el vértice 1 es 0.0. Vértice 2 sería, en este caso, 3.0. ¿Cuánto? 0, claro. Vértice, en este caso, este vértice no tenemos, pero podemos hallarlo, ¿cierto? Oye, ¿y cómo lo hallo? Para ello, debemos igualar las ecuaciones de estas dos rectas. Entonces, vamos a obtener la intersección, las coordenadas de la intersección de estas dos rectas. ¿Bien? Entonces, hacemos esto, mira. Ahora, 2x más y, este signo, que es mayor o igual, lo tomamos como si fuese un igual, ¿ok? Muy bien. Ahora, x menos y, lo mismo, igual a 3. Y finalmente, lo que voy a hacer aquí es simplemente operar para hallar los valores de x y y. En su punto, ¿bien? Deben ser iguales para ambas rectas. Entonces, sumamos aquí. Si sumo, y, y se cancela. Me queda 15, y aquí es 3x. Y finalmente, x, ¿cuánto vale? 5, ¿cierto? Si x vale 5, y, ¿cuánto sería? 7, 5, y, ¿cuánto sería? En este caso, sería 2. 7, 5, menos 3, es 2. Y pasando al otro lado. Muy bien. Entonces, ya tenemos las coordenadas de este punto, mira, ¿eh? ¿Cuánto es? x vale 5, y vale 2. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Colocamos aquí, ¿no? Siguiente vértice sería 5, x vale 5, y, y vale 2. Y por último, este vértice. x es 0, y es 12, ¿cierto? Muy bien. Colocamos ahí, 12. Muy bien. Ok. Ahora, para calcular la función máxima, ¿eh? Sí, el valor máximo de la función objetivo. Reemplazo, ¿bien? Cuando x vale 0, y es 0, en la función, en la función objetivo, ¿bien? Vamos a reemplazar. x 0 y y 0, ¿cuánto me da? Cuando x vale 0, y 0 es igual a 0, ¿cierto o no? Bien. Siguiente, el siguiente vértice, cuando x vale 3 y y vale 0, x vale 3, y vale 0. Ahora, esto se vuelve 0, entonces 3 por 4 me da 12, nada más, ¿cierto o no? 12, muy bien. Ahora, siguiente, cuando x vale 5, y y vale 2. Reemplacemos. Cuando x vale 5 por 4 es 20, 2 por 4 es 8, 20 más 8 es 28, ¿bien? 28, ok, perfecto. ¿Qué más? Finalmente, ¿no? Aquí, cuando x vale, en este caso 0, y y vale 12. Muy bien. Ahora, fíjense aquí, cuando x vale 0, 0, 4 por 0 es 0, 12 por 4 es 48, entonces, finalmente, aquí sería 48, ¿bien? ¿Y qué me pide? El valor máximo, ¿cierto? El valor máximo, ¿bien? Valor máximo, ¿sí? Esto va a ser igual, 0, 12, 28, 48 sería, ¿cierto? ¿Bien? Entonces, eso sería el valor máximo, y eso sería la respuesta de la pregunta número 6. Hemos terminado aquí, ¿bien? Facilísimo, ¿bien? Vamos a la pregunta 8, ¿bien? Dice así, dada la función prácticamente igual que la anterior, mira, ¿eh? Dada la función objetivo de f de x, y es igual a 8x más 8y, ¿bien? Tenemos aquí la función objetivo. Calcule el valor máximo, ¿sí? ¿De qué? De la función objetivo, ¿bien? Y aquí tenemos también las desigualdades, ¿bien? Dice así, 7x menos y es menor igual que 7, x más y es menor igual que 14, ¿bien? Y aquí tenemos algunas restricciones, ¿bien? x es mayor igual que 0, y es mayor igual que 0. Vamos a ver. Vamos a decir entonces, reemplazando por 0, ¿bien? Si x vale 0, y cuando es menos 7, ahí está, menos 7, ¿bien? Si y vale 0, x ¿cuánto es? 1, ¿bien? Entonces la recta pasa por estos dos puntos, ¿bien? Muy bien, graficamos entonces. Muy bien, ahí está. ¿Qué más? Dice así, mira, ¿eh? Pasamos a la siguiente, ¿no? Dice, x, si x vale 0, y vale 14, muy bien, aquí, en este punto, si x vale, si y vale 14, perdón, si y vale 0, x vale 14 también, entonces sería este punto. Entonces por ese punto va a pasar la recta, ¿cierto? La recta, ¿bien? Bien, ok, perfecto, ahí está, ¿bien? Y el punto de intersección sería este punto que estoy sombreando, ¿bien? Ahí está, muy bien. ¿Y qué región sería? ¿Qué región vamos a sombrear? Fíjense, la región sombreada sería, x es mayor que 0, ¿sí? Y y es mayor que 0, hacia arriba. Bien, aquí, a ver, si reemplazamos con 0, ¿0 es menos que 14? Sí, ok, hacia este lado sería, ¿bien? Y aquí también 0 es menos que 7, sí, hacia arriba. Entonces la región sombreada va a ser esta parte de acá, ¿bien? Muy bien, ok. Y tenemos cuántos vértices, ojo, tenemos aquí vértice 1, 2, 3 y 4, ¿bien? Y conozco estos vértices, mira, 0.0, ¿sí o no? Ok, también este vértice conozco, es 1.0, ¿bien? Y aquí también sería, ¿cuánto? 0.14 y me falta este vértice, ¿no? Para hallar, ¿qué? Para hallar, en este caso, el valor máximo de la función objetiva, ¿bien? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente al igual que la anterior, igualamos las ecuaciones, ¿bien? Vamos a decir entonces aquí, 7x menos y es igual a 7, ¿bien? Y el otro, x más y es igual a 14, ¿bien? Ok, entonces aquí, ¿sumamos o restamos? Vamos a ver, si sumo, se cancela los y, la variable y, entonces aquí me queda 21, ¿bien? Aquí me queda, en este caso, 8, ¿cierto? A veces de 14, es decir, 21, en este caso sería 8. 8x. A ver, déjenme fijar, déjenme ver si está bien. En la pregunta número 8, 7x menos y, 7x menos y es igual a 7, x más y es igual, menor o igual que 14, muy bien, está bien, eso está bien, ¿sí? Sí, está bien. Muy bien, vamos a ver, entonces ahí calculamos el valor de x, ¿bien? Estamos bien. A ver. Muy bien, como les dije, vamos a sumar esta expresión, 7 más 14 es 21, ¿cierto? A ver, ¿qué más? Aquí y con y se cancela y me queda aquí 7, 8x, ¿bien? x, entonces va a ser 21 entre 8, ¿ok? Muy bien. Y fíjate, ¿cuánto sería y? ¿Cuánto sería y? En este caso, en este caso, reemplazando, ¿no? Aquí nos va a salir un valor de y. Fíjense aquí, me piden el máximo, ¿bien? Si bien es cierto, podemos hallar este vértice a reemplazar a la función objetiva, pero notamos que aquí hay un valor que reemplazando me sale el resultado, ¿ok? Es el máximo. Fíjate, vamos a ver 0.0 y esto sería 1.0. Este sería, en este caso, x, 21 sobre 8, ¿sí? Y sería 14 menos 21 entre 8, ¿bien? 14 menos 21 entre 8, ¿bien? Toda esta expresión, ¿cuánto sería aquí? Ya lo dejamos ahí, ¿bien? A ver, aquí, siguiente, este punto, este vértice sería, en este caso, a ver, sería x0, y 14, ¿muy bien? Perfecto. Entonces reemplacemos, ¿con cuál de los vértices me da el máximo? Decimos entonces, cuando x es 0 y y es 0, ¿cuánto me da? ¿Me da 0, sí o no? ¿Sí? Muy bien, cuando x es 1 y y es 0, ¿cuánto sería? Reemplazamos x1, y es 0, sería 8, nada más, ¿cierto? Ahora, si reemplazamos esto, nos va a salir un valor aquí, ¿cierto? Que no va a ser el máximo, obviamente, ¿eh? Ahora, si reemplazamos 0 y 14, cuando x vale 0 y y es 14, fíjense, cuando x es 0, 0 por 8 es 0, ¿bien? Ahora, 8 por 14, ¿cuánto sería? 8 por 14, sería, en este caso, 80 más 32, ¿cierto? Muy bien, 112, ¿bien? 112, muy bien, entonces nos piden el máximo, ojo, el máximo sería, en este caso, lo que acabamos de hallar, 112, ¿bien? Decimos, entonces, el valor máximo, el valor máximo, es igual a 112, ¿ok? Y ahí termina el ejercicio número 8, ¿sí? De la, claro, la respuesta de la pregunta número 8, ¿bien? Y ahí terminamos con ese, con la resolución de los ejercicios de este tema, de programación línea, ¿ok? Nos vemos.